Y vivirías en mí y no abrazarás a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda en estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuya Muere en orgullo en mí y es que no puedo estar Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre y vivirías en mí y yo abrazarás a ti Que no hay momento que yo pueda en estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuya Muere en orgullo en mí y es que no puedo estar sin ti Sin ti Muchas gracias